un saludo a todos si siempre va a ser especial jugar contra un equipo al cual tengo mucho agradecimiento, un cariño muy especial porque fue el equipo donde me formé como jugador, como persona también y creo que siempre Millonarios hará parte de mi vida, no solamente de mi carrera profesional sino de mi vida donde experimenté muchas etapas en las cuales hubo momentos muy difíciles y luego pues pudimos creo yo cosechar con buenos triunfos y títulos lo que en algún momento entregamos como sacrificio, trabajo, pero bueno hoy en día feliz porque también estoy en una institución donde nuevamente me he vuelto a sentir dichoso de estar rodeado de un gran grupo de compañeros, un equipo competitivo y este partido pues más allá de cualquier otra situación va a ser especial por la ambición y el deseo que tenemos de ganar y más a un equipo como Millonarios. Bueno lo de Cali obviamente que es muy doloroso aparte creo yo pues por la manera quizás como terminó el partido porque mirándolo desde otras perspectivas el equipo trato siempre de tener el balón, de pronto nos faltó un poco más de profundidad y el resultado al final te deja pues obviamente muy dolido, muy inconforme y con muchas preguntas y cuestionamientos pero todo en el fútbol y en la vida creo yo que uno tiene que saber digerirlo, saber asimilarlo, al día de hoy ya el grupo se ha repuesto de esa situación y sabemos lo que nosotros queremos, cuando uno tiene claro hacia dónde va y a lo que quiere jugar pues obviamente todas estas cosas también lo van fortaleciendo a uno y simplemente hay que entender que la exigencia contra un equipo como Millonarios es altísima en cuanto a la atención que hay que tener y en cuanto a la productividad que hay que generar. Pues Millonarios es un equipo que en su bloque defensivo se ha hecho muy fuerte, ¿no? Creo yo que es una de las cosas en las cuales ellos confían demasiado, mencionando de pronto su mediocampo con Duque, con McAllister, con Domínguez, son jugadores de pronto en el caso de Duque un poco más agresivos en la marca, McAllister y Caracho son jugadores de buen pie, entonces simplemente uno tiene que contrarrestar esto con mucha dinámica, mucha movilidad en la mitad de la cancha, siendo muy precisos y tratando de ser muy prácticos en esa zona pero también buscando generar individualidades en la parte de adelante que a veces los partidos se desequilibran buscando una falta, rematando al arco o encontrando ese espacio con una jugada que te pueda ayudar a dejar al delantero sin marca y con opción de poder anotar. Entonces en la medida que nosotros vayamos encontrando esa practicidad para jugar y ese dinamismo a la hora de entregar el balón va a hacer que ellos sean sometidos a nuestro juego que es lo que queremos y al fin y al cabo ellos con la pelota también son importantes entonces hay que buscar ser superiores partiendo de eso, desde el balón y que ya en la parte física nosotros vayamos tomando mucho aire y también en la parte mental llenándonos de confianza.